Esta mañana justamente inauguró esta nueva etapa, este nuevo tramo, el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, viajó junto a nosotros también a los periodistas hasta calle Avellaneda, donde llega ahora el servicio de Metro Trambía. Recordemos, en total, desde Maipú, desde Gutiérrez Maipú, hasta Avellaneda Las Heras, son 17 kilómetros en total. Este nuevo tramo va a incluir más de 5 kilómetros, ¿sí? O sea, algo muy importante, ¿por qué? Porque los mendocinos, ahora pagando 18 pesos, van a poder trasladarse en todo este tramo, desde Gutiérrez hasta Las Heras. Nosotros le pedimos más información al ministro de Economía, con quien pudimos dialogar, pero atentos a esto, porque también se incorporaron nuevas duplas. O sea, teníamos 7 funcionando, ahora van a ser 10 las que van a estar funcionando y estiman que van a poder pasar con menos horario de frecuencia. Tres más. Tres más, exacto. Sí, sí, tres más en total. Así que van a tener los mendocinos más duplas para poder trasladarse desde este tramo, desde Gutiérrez a Las Heras. Nosotros pudimos hablar, lo decíamos, con el ministro de Economía de la provincia, hablamos con Martín Kessner, quien dio más detalles al respecto. Y para nosotros es un orgullo que se ha determinado esta obra de refuncionalización, que consiste nada más y nada menos en agregarle casi un poco más de 5 kilómetros al metro tranvía. Son nueve paradas nuevas que vamos a tener, con cámaras de videovigilancia, con subestaciones para que funcione. Así que realmente esta obra que se empezó hace muchos años, hace muchos gobiernos, y que hoy en día hemos podido finalizar esta etapa, que nos queda una última etapa, que es cuando podamos resolver el problema de un asentamiento que tenemos, el asentamiento Güemes, entre la novena y la décima estación. Vamos a poder seguir con esta obra también y terminar hasta la propuesta original, que es llegar al aeropuerto. Así, aquellos quienes nos visitan, o turistas, van a poder, digamos, ir al aeropuerto y volver al aeropuerto usando el metro tranvía. Se han agregado tres duplas, ahora hay diez duplas que están trabajando, pero lo bueno de estas tres duplas es que han sido reparadas íntegramente por el personal de la Secretaría de Servicios Públicos, de la empresa de transporte de Mendoza, y realmente es un orgullo, porque son mendocinos que se han dado en maña para reparar esas duplas, y ahora tenemos diez duplas operativas.